El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, Él les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La pregunta resuena en nuestros oídos y resuena en nuestro corazón. ¿Quién soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Y es una pregunta muy importante porque muchas veces nosotros puede que tengamos conceptos, puede que tengamos algunos acercamientos, tenemos como sentimientos con respecto a Dios, pero puede ser que muchas de nuestras ocasiones nosotros también tengamos muchas confusiones respecto a Él. Jesús que ha venido educando a sus apóstoles, que les ha venido enseñando, que los ama profundamente, que les quiere ir formando su ser, su alma, su espíritu, su mentalidad, su corazón, que los quiere ir formando y no formando para cualquier cosa, sino formando para que sean testigos, o sea, para que ellos mismos puedan dar testimonio de lo que están haciendo. Por eso, este es el sentido de la iglesia, Dios que nos forma, Dios nos educa y nos forma a su estilo, porque tenemos la tentación de vivir nuestro estilo, tenemos un mundo que nos dicta sus criterios, sus parámetros y que nos dice, esto es lo correcto. Y muchos de nosotros vamos diciendo, ah, sí, eso es correcto, ah, sí, eso está bien. Y muchos de nosotros podemos equivocarnos haciendo cosas que de verdad no son verdad, son mentiras, o sea, porque son faltas del Espíritu verdadero que Jesús le imprimió a la vida. Y la vida, por eso se vuelve Evangelio, porque ella está impregnada de lo que Cristo quiso hacer de ella. Cristo no quiso que nuestra vida fuera simplemente una vida por vivir y que viviéramos de cualquier manera, sino que viviéramos según Él nos había enseñado. Una cosa es vivir, vivir según mis criterios, según mis caprichos, según mi... Y hay mucha gente que en esto, pues lastimosamente se tropieza conmigo, consigo mismo a toda hora. Hay gente que es muy caprichosa, muy terca, muy, como dicen, llevada de su... ¿Cómo le llaman a usted? De su parecer, de su... ¿Y son? Yo no sé, ¿cómo las llamamos? Terca, ¿qué más? Terrible. Ah, ¿curas? Sí, los curas somos tercos. Tienen toda la razón. Ah, duras. Uy, usted es fuerte, como una mula. ¿Usted sería capaz de decirle al de al lado, hola, mula? No, ¿cierto que no? No, no, no. Hay personas que pueden ser obstinadas. ¿Cómo se llama? Ahora sí pregúntele, ¿usted es obstinado? Al de al lado, pregúntele, ¿usted es obstinado? Eso es una forma de preguntarle si es terca, decentemente, ¿no? Si no, eso, testaruda. Otra le llaman cabezona, cabezón. Esas personas duras, esas personas se dejan llevar de su mentalidad y les cuesta cambiar, o sea, pienso así, yo soy así, yo creo así, es mi manera de pensar, es mi manera de ser, y así es. Y eso sí, usted le puede pasar por delante la Biblia, le puede pasar por delante lo que quiera. O sea, pues, no, 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 eso para ellos es cuento, porque lo que importa es lo que ella piensa, lo que ella cree, lo que ella, lo que le parece y ya. Y si usted le suma que esta persona ha sido terquita, pregúntele al de al lado, ¿usted cuántos años lleva siendo así? Pregúntele, ¿cuánto lleva? O sea, si esto ya lo ha hecho mucho tiempo. Eso no es fácil cambiarle, o sea, eso es muy difícil, porque es que ya lo tiene ahí, ya es, que ya es. Pues a una persona que es así le cuesta demasiado, le cuesta demasiado cambiar de mentalidad, porque tiene una mentalidad acomodada a su capricho. Y esa persona caprichosa, lastimosamente, primero que todo ella sufre mucho, y segundo hace sufrir a los demás, porque los demás sufren por sus terquedades, ¿o no? Digan que sí, porque así es. Jesús no quiere eso en su iglesia, no quiere eso en sus discípulos, Jesús no quiere eso en los que está formando, precisamente los está formando, por eso quiere cambiarle su mentalidad, por eso quiere cambiarle su manera de ver, de ser, de actuar. ¿Por qué? No quiere que hagan sufrir a los demás, imagínense, los va a poner al frente de la iglesia, con tanta gente, con tantos caracteres diferentes, debilidades, situaciones de dolor, de sufrimiento, de todo, y va a poner unos tercos ahí. Y sin embargo, los curitas somos uno de los más tercos, ¿cierto que sí? Fregados y resabiados, no, yo sé que sí, eso toca rezar por los curas para que nos convirtamos. Pero él no quería eso, él no quiere eso, esa mentalidad de los suyos, al contrario, él quiere una mentalidad más cercana, más cálida, más comprensiva, que lo redescubra él verdaderamente en el día a día. Es que si no, si yo tengo una mentalidad muy a mi estilo, yo nunca voy a conocer a Dios, yo nunca voy a entender a Dios, yo nunca voy a entender al ser humano, nunca voy a comprender al otro, porque tengo una mentalidad a mi manera, entonces, por esa mentalidad entra todo el mundo, entonces voy etiquetando a la gente, la voy marcando, entonces digo, ah no, esta es, esta es, y este, y esta otra, y este, y lo vamos poniendo, de hecho de ahí es que salen los apodos, ¿no? ¿Usted alguna vez le ha puesto un apodo? no, es que ahora nadie se acuerda de los apodos que le pusieron algún día, porque hay personas que le van poniendo apodos a los demás, es decir, etiquetas, le va poniendo, entonces le pareció que esta era como medio, medio, loca, dijo usted, eso, y entonces dijo, esta se llama, qué sé yo, la loca del barrio, o la, bueno, observen como las personas pueden en un momento determinado, tener un concepto muy errado, una visión muy errada, y con esto, obviamente, pueden confundirnos, la pregunta es, siempre es una pregunta, esta es una pregunta impresionante, porque tiene todos los órdenes, filosófico, teológico, antropológico, humanístico, en todos los sentidos, de identidad, es eso, en todos los sentidos, tiene una carga muy grande, la pregunta es, ¿quién, quién dices que soy yo? Pregúntele eso esta noche a su marido, mirando a los ojos, dígale, ¿usted quién dice que soy yo? Pregúntele a su mujer, no, pero mirándonos a los ojos, pregúntele a sus hijos, a su familia, pregúntele, ¿usted quién dice que soy yo? Ah, es el sentido de, ¿por qué Jesús hace eso? Porque Jesús no quiere que, tengan falsos conceptos de Él, no quiere que lo tomen por, no quieren que hagan malas interpretaciones, Jesús quiere ser, asumido como lo que Él es, no como lo que yo creo que es, ¿usted cree que es o qué? ¿Ella es o usted cree que es? Ella es, si diga lo contrario hermano, y verá que es, así que recuerden, no es por lo que yo creo, lo que me parece, no, es que me pareció, la gente siempre dice eso, no, me pareció, Jesús no quiere estar en ese cuadro, Jesús no quiere ser tenido por uno, no, no, porque es que, Él está librando a sus apóstoles, de un primer error, equivocarse con Él, o sea, malinterpretarlo, malentenderlo, por eso es una pregunta muy buena, ¿quién? Si usted le aplica a sí mismo, esto, le tiene que generar cuestionamientos serios, ¿quién es usted? Pregúntele, a ver, pregúntele, ¿quién es usted? Muchas veces la gente no sabe qué decir, uno le pregunta, ¿usted quién es? Dice, no, yo soy, yo soy enfermera, o yo soy, no, yo no estoy preguntando qué hace, ¿quién es usted? ¿Quién? ¿Quién es usted? De razón de sí mismo, diga quién es usted, si ven, es una pregunta, que el ser humano se ha planteado toda la historia, en la época de los griegos, había un templo, que era el templo Adelfos, donde decía una frase, hombre, conócete a ti mismo, el conócete a ti mismo, es esto, responda a esa pregunta, ¿usted quién es? O como dice el muchachito, mamita, ¿quién es ese señor que viene, nos pega y se va? Eso no es para reírse, pero, los que están riendo, es porque algo les recuerda, será, no, no mentiras, no seamos crueles, pero, muchos tenemos una experiencia, de desconocimiento, te desconozco, uno puede desconocer, a las personas con las que vive, y yo he escuchado personas, en cierta altura de la vida, de su vida, preguntarse, pero ¿y yo quién vivo, hace tanto, ¿sabes con quién vivo Dios mío? sobre todo cuando ese señor, o esa señora, sale con cosas raras, ¿no? ¿con quién vivo entonces, hace tantos años? Es la pregunta, o sea, ¿usted con quién vive? si esa persona, llega un momento, en que es capaz de matarle a usted, o de quitarle la vida, o de agredirle, o de hacerle daño, o herirle, la pregunta es, entonces, ¿usted con quién se metió? ¿con quién se metió? Por eso, pregúntele siempre a su pareja, ¿quién es usted? Siempre verifique, cada noche, ¿quién es usted? Jesús quiere ser conocido, por el que realmente es, la primera lectura, nos ubica en el contexto propio, del ¿quién? La primera lectura, responde, de una manera muy bonita, a ese ¿quién? ¿Qué dice la primera lectura? Dice, el señor Dios, me ha hecho oír, sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás, ofrecí la espalda, a los que me golpeaban, la mejilla, a los que me tiraban, la barba, no aparté mi rostro, de los insultos y salivazos, pero el señor me ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro, como roca, y sé que no quedaré, avergonzado, cercano está de mí, el que hace justicia, ¿quién luchará contra mí? ¿quién es mi adversario? ¿quién me acusa? Muy bien, el señor está revelando, que él es, el, el que ha asumido, el papel, de dar la vida, por nosotros, él es el siervo doliente, esto es, yo soy, el que ama, yo soy, el que se entrega, yo soy, el que soy capaz, de sacrificarme, por usted, ¿quién es usted? yo soy, verdaderamente aquel, que estoy dispuesto, a dar la vida, por usted, tal vez usted, no me va a conocer, de una manera directa, tal vez usted, nunca me va a conocer, porque usted, no conoce a Dios, llegará un día, en la vida, que usted le preguntará, yo no he conocido, nunca a Dios, ¿cómo conozco a Dios? ¿cómo? Orando, bueno, bien, ¿cómo se conoce, a una persona? Viviendo con ella, si no, eso si es muy buena respuesta, mija, viviendo con ella, pero usted no se puede llevar, a vivir a todos, a su casa, entonces, ¿cómo hace usted, para conocer? ¿qué conocen de usted? ¿qué conocen de usted? ¿qué es lo que conocen de usted? ¿qué? Eso, segunda lectura, apóstol Santiago, ¿qué conocen de usted? Sus, 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 por sus obras, ¿qué? los conoceréis, por sus obras, los conoceréis, mija, usted sabe, quiere saber, ¿qué piensa su marido de usted? Usted ya ni sabe, ¿usted lo sabe? Bendito sea Dios, usted, usted tiene un don muy grande, ¿no? Bendito sea Dios, entonces, pues le voy a preguntar a otra que no sepa, lucecita, ¿usted sabe qué piensa su marido de usted? ¿qué piensa su marido de usted? No, ¿le gustaría saberlo? Y no le va a costar mucho, ¿usted sabe qué piensa ella de usted? ¿Usted cree que sí? Muy bien. Yo siempre les he explicado esta parte de esta manera, ¿quiere saber qué piensan los demás de usted? Sencillísimo, observe cómo le trata, ¿cómo es? Como usted me trata, es como usted piensa de mí, como usted me trata. Si usted me trata mal, eso quiere decir, que usted no, que no me, es que ni me conoce, es que nadie, es decir, es que ni, no le importa, no ha entendido quién está enfrente de usted, si usted me hace daño, eso quiere decir, que usted ni siquiera me quiere, o sí, no, es que, como dice el dicho, al que quiero lo aporrio, ¿cierto que sí? Así es, entonces, porque te quiero te aporrio, eso es. Entonces vamos a tener la pareja más feliz, de todos, de todos, de todos, ¿sabe cuál es la pareja más feliz? Un sádico y un masoquista, el sádico goza, pegándole al otro, haciéndole sufrir, y el masoquista que dice, ay mijo, usted no me ha pegado hoy, ¿será que no me quiere? Ah, esa es la pareja más perfecta, entonces mire, por sus frutos los conocerán, yo conozco a Dios, por sus obras, el que es de Dios, obra según Dios, dice el apóstol, el que dice que ama a Dios, y el que dice que tiene amor, obra con amor, porque esa es la consecuencia, por eso el apóstol es tan duro, tan fuerte, lean, segunda lectura, carta a los romanos, carta a los, a los, a Santiago, y en la carta a Santiago le dice, ok, quizás alguien podrá decir, tú tienes fe, yo te digo, yo tengo obras, a ver como sin obras, me demuestran su fe, muéstrame tu fe sin obras, dice el apóstol, que yo por mis obras, te mostraré mi fe, eso que quiere decir, si usted dice, que usted ama a esa persona, que usted ama a esa familia, que usted ama, manifiéstese por favor, rebelese, que se le note, que se le vea, que la gente pueda evidenciar, efectivamente que es verdad, que eso no es mentira, muéstrame, voy a cambiar la palabra fe, muéstrame tu amor, sin obras, que yo por mis obras, te mostraré mi amor, de hecho usted ve una persona, que el marido, por ejemplo, le hace de todo a ella, en la cuida, él la atiende, él le tiene paciencia, él le lleva a pasear, le lava la ropa, le arregla la casa, le cocina, hasta masajes le hace, ¿cierto? y gratis, y gratis, entonces, muéstrame tu fe, muéstrame a tu amor, sin obras, que yo por mis obras, te mostraré mi amor, claro que hay señoras, para las que no es suficiente, nada de eso, y todo el día, está preguntando, usted me quiere, pero mire todo lo que hago por usted, mire todos los sacrificios, mire, no, pues que yo necesito escucharlo, yo necesito escucharlo, dígamelo, nos podemos quedar, no es malo, escuchar esa expresión, porque hay gente que nunca, tampoco dice nada, pero, pero el amor, es decir, la evidencia del amor, ¿cuáles son? Las obras, por eso, pregúntele a su marido, y a su mujer ahorita, pregúntele, usted me quiere, pregúntele, 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 ahora dígale, manifiéstese, manifiéstese, que se vea que me quiere, que se note que me quiere, o sea, que las obras le delaten, Jesús nos ama, y las obras de Jesús, son obras de amor, de sacrificio, aunque me cueste lo que me cueste, lo hace, por eso lo dice, el que quiera ser mi discípulo, niegue a ser sí mismo, tome su cruz y sígame, o sea, porque yo soy capaz de negar, eso lo dice Jesús, ¿por qué? porque yo soy capaz de negarme a mí mismo, siendo Dios, soy capaz de negarme a mi gloria, a mi honor, me vengo a meter en su problema, me comprometo con su historia, codo a codo, sufro con usted, padezco, dejo que me odien, me rechacen, me maltraten, me maten, doy la vida por usted, porque lo amo, no tenía necesidad de hacerlo, y sin embargo lo hizo, por amor, ¿cómo se demuestra Dios? amándome, dando la vida por mí, hoy estamos invitados a, a rescatar la evidencia del amor, no se olvide de esa frase, ¿cómo es? hay que rescatar la evidencia del amor, es decir, que si el amor es amor, que si mi fe es fe, que si mi calidad humana es calidad humana, que se manifieste, que se muestre, necesitamos un mundo más cálido, más expresivo, más lleno de esto, si en el mundo hay más gente, que es generosa, habrá menos carentes, menos necesitados, menos, porque tus entrañas de generosidad, se abrirán de tal manera, ante la necesidad humana, que tú con humildad, con generosidad, con cariño, asumirás, las necesidades de los otros, como si fueran las tuyas propias, y todo, ¿por qué? porque así me enseñó mi Señor, y como lo conozco, así lo hago, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!